El mejor tiempo para vivir es el más maravilloso, es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos yo quiero ser peronista, yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza, yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas, la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto una vez más del general Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, por algunos que creerían que a Perón le gustaba la lucha de clases. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor. Porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto. ¡Gracias!